Se trata de un proyecto de 91,34 millones de euros que supondrá tres años de trabajos con los que se dotará los túneles de la señalización necesaria, el alumbrado de emergencia, la ventilación, los sistemas de radiocomunicación y los equipos de detección y extinción de incendios. Al mismo tiempo, la compañía pública, promotora y gestora de la red ferroviaria ha licitado la instalación del sistema de electrificación, catenaria de este tramo de AVE, una obra estimada en 44,45 millones y que llevará dos años. Además, ha lanzado a concurso público la construcción y posterior mantenimiento de los correspondientes centros de autotransformación del tramo, esto es, los equipos para la gestión del suministro de energía eléctrica a la línea AVE, destrazado del Corredor Gallego por 14,66 millones de euros más.